Mañana sábado a partir de las 8.30 de la noche en la Ruta Maya, los cantautores Carlos Mejía Godoy y el esteliano Gustavo Bucardo brindarán el espectáculo Noche Segoviana, dedicado a presentar una recopilación del canto segoviano y la música norteña nicaragüense. Este será el primer concierto que realizan estos artistas y mucha gente espera que se convierta en el inicio de una gira que los lleve a las principales ciudades del norte del país. Está con nosotros Carlos Mejía Godoy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos Fernando. Muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa, especialmente para anunciar o para confirmar esta gira que queremos plantearla a nivel por lo menos del Pacífico de Nicaragua y que se inicia en Managua el día de mañana, sábado, 11 de junio, a partir de las 8 de la noche en la Ruta Maya. ¿Cómo se da esta fusión o este encuentro de tu parte con Bucardo? A vos se te conoce por tu producción, casi diría milenaria, pero además por ser un gran recopilador de la música nacional desde la época de los talleres de sonido popular. Es la primera vez que vas a estar en un escenario con Gustavo Bucardo. ¿Cómo se encontraron? Sí, hombre, es que estas cosas salen así de manera espontánea, pero todo depende de si las deja dormir o les da una dinámica, digamos ya, de proyecto que va caminando. Y cuando Donald Méndez de la Ruta Maya me dice, hombre, Carlito, ¿y cómo ves vos la posibilidad? Y le digo yo, yo no veo la posibilidad, hagámoslo. Pero bueno, mientras buscamos una fecha, llamemos al muchacho. Y entonces hoy a mí me ha gustado, ¿verdad? Y como que si fuéramos amigos y yo trato a los jóvenes de esa manera, porque igualmente ellos me tratan a mí con confianza. Y él se sorprendió un poco y le he llamado por teléfono así como a quemarropas, ¿no? Y le digo, no, no, no te preocupes, no tenés una pistola en la cabeza, simplemente te estoy diciendo que acepto el bonito desafío de juntarnos con tu música, con nuestra música y hacer algo en función de nuestra querida Segovia, porque hay gente que no sabe que la Segovia tiene sus propios ritmos. El balsecito chapiollo, la mazurca sobaqueada, la polca rompecerco, entonces, y el jamaquello y otra cantidad de ritmos, ¿verdad? Diferente del Pacífico donde está el son de marimba, ¿verdad? Que es el son que retomó Camilo Zapata para darle carta de ciudadanía, el son de Pascua que escuchamos en las navidades y el son de toros, ¿verdad? En el corco bello de las fiestas patronales con... Contanos un poco de la trayectoria de Bucardo, ¿él tiene un grupo? ¿Él es compositor? ¿Él es también recopilador de música? Es un muchacho, no podemos decir prometedor, sino que ya está cumpliendo, porque él tiene 35 años, pero desde hace como 10 se viene dedicando a la música y primero empezó pues como una afición, como una cuestión complementaria, entonces estudió y de repente ya se vio involucrado, igual que nosotros, porque eso te chupe, eso te guiña, ¿verdad? Y él sintió que él podía no solamente ejecutar una guitarra, sino arrancarles acordes a la música segoviana y empezó por... como empezamos todos cantando canciones de otros y ahora tiene un repertorio bien interesante y lo más bonito es que tiene una gran proyección. Él es un muchacho con una gran carisma y eso hace que la comunicación con él sea fácil, sea fluida y haya una coherencia. Entonces, como dicen el quechocoyo en cualquier rama es verde, ya estamos ensayando y ya mañana vamos a presentar este racimo de canciones de su autoría, de mi autoría y también canciones anónimas norteñas. Danos alguna idea de ese repertorio. En una lista de canciones que me han dicho a mí que va a cantar Bucardo, se habla de Los Recogebabas. Él es un representante típico del humor segoviano. Él recoge dichos, recoge leyendas, cuenteretes, igual que yo, y de eso nacen sus canciones. Algunas tienen rasgo social y hasta político, ¿verdad? Es un muchacho muy sensible, muy talentoso y yo pues, yo creo que la mejor forma de animar a estos muchachos es compartir el escenario con ellos porque si no, uno crea una distancia, un abismo y somos parte de la misma cosa. Entonces, yo estoy feliz de poder compartir con Gustavito Bucardo este evento en la Ruta Maya el día de mañana. Ese concierto es bailongo también porque esa música es bastante alborotada. No, a nosotros no nos preocupa que la gente se ponga a bailar. Lo que a mí no me gusta es que sale un sognica y ya se ponen los deditos acá adelante y empiezan a bailar quebradita segoviana. Eso es lo que me molesta. Entonces, si no saben bailar el sognica, mejor no bailarlo porque el sognica no tiene ninguna ciencia. Es un pase sencillo y hay otros más complicados, pero desgraciadamente en las escuelas no sé. Hay grupos de danza, pero debería ser una asignatura. Como en Chile, no hay un solo chileno que no sepa bailar la cueca. Lo viste cuando aquellos años de la victoria de Salvador Allende en el mismo balcón, con la banda presidencial se puso a bailar una cueca. Eso significa que nosotros debemos de ser consecuentes con nuestra lucha por la identidad nacional y así como aprendemos a bailar un rock and roll en su momento o un merengue, ¿por qué no bailar un sognica facilito? Ahora, este concierto de mañana es un experimento, es el inicio de algo más grande. Insinuaste al inicio del programa de que están planeando la posibilidad de por lo menos contemplar, hacer una giro o algo así. Hace unas tres semanas hubo una noche somoteña en el Salón de los Cristales y vinieron campesinos del norte, amigos míos, compañeros de lucha en esto de la identidad segoviana y eso también es parte del entusiasmo que yo he retomado, igual que mi hermano Luis Enrique, de hacer cosas fuera de Managua. Ir a Estelía, a Matagalpa, a Ginoteca, a San Rafael del Norte, sería maravilloso. Y con Gustavo Ducardo es mucho más fácil porque tiene un grupo, los hermanos Rodríguez, que trabajan con él y, como dicen, por la víspera se conoce el día. Ya se siente que hay una compenetración, hay una coherencia y va a resultar una experiencia muy bonita que la vamos a llevar a los departamentos, claro que sí. Esto es mañana en la Ruta Maya a partir de las 8.30 de la noche, costo de admisión, 200 Córdoba, me imagino que va a ser una noche alegre. Alegrísima. Y bien sobaqueada. Gracias, Carlos. Suerte mañana en el inicio de esta nueva iniciativa con Gustavo Bucardo en la noche segoviana.